La diferente barra que estamos dando en un sitio bien y en otro. Y el condense pues igual. Lo que te digo, al final de los futuros campos tenemos un poco la confianza y no ha tenido el juego tan alegre que tiene esta normalmente. Pero bueno, creo que lo ha hecho bien y al final luego después del gol también cuando nos han pillado la cuenta nos lo han podido hacer. Pero mucho de cabeza, mucho de confianza. Y bueno, pues a nosotros nos sigue costando jugar bien fuera. Ya acabamos de ganar, jugar bien fuera y sobre todo jugar como estamos haciendo. ¿No ha recibido ninguno? Pues sí, la verdad es que esos tres puntos nos salen fenomenal porque significan muchas cosas. Significa ganar el primer partido de la manera que lo ha ganado, que nosotros estamos acostumbrados a subir tanto todo el equipo y ser tan solidario y por eso hoy tan contento, no solo por los tres puntos, sino que lo ha ganado durante un gran equipo y en un momento difícil, que es doblemente el victorio. ¿A mí era miedo? Yo pienso que no era miedo porque sabíamos que antes del partido le he dicho que la aplicación de ganar normalmente es siempre el camino más fácil para perder porque tienes la obligación de... Si íbamos a ser solidarios nos iríamos tranquilos para casa hoy. Si íbamos a ser un equipo roto y que solo pensara cada uno en sacar el partido. Yo al jugar, al jugar le pongo un sobresaliente. Hoy han estado de 10 en ayudas defensivas, en solidaridad. Así que han jugado un partido tramado en la primera parte. Me hay que contar que este equipo tiene muchas facultades físicas y que hoy no hemos salido a lo mejor a jugarle, a golpearle de tú a tú al rival. Hemos salido a ver si manteníamos el cero en la portería. En la segunda parte nos soltábamos y sabíamos que alguna tendríamos porque nos surgieron los tres puntos. A lo mejor en otro partido no lo planteamos igual. Pero visto lo que he visto hasta ahora, muchas veces tendremos que jugar así si queremos sacar los tres puntos. ¿Alguna vez? Muchas veces me equivoco. Cuando aprendemos ya lo que hacemos los cambios siempre sale con la mejor intención. Pero toda la cosa que han pasado en el campo era porque yo no la he creído conveniente. Venís, estaban a mandar con poca profundidad porque no tenía suficiente velocidad para poder llegar a la línea de fondo. He entendido que dentro no haría daño, creía problemas. También entendí que en un momento determinado terror con una tarjeta iba a tener problemas. Podíamos quedarlo en inferior y también perder el partido. Nico diría ser un jugador comodín, zurdo, de buena salida de balón, que además era anticipativo, un jugador fuerte, que jugó en varias marcaciones. Y también lo hemos cambiado. Y cuando Vega ha estado físicamente, que he visto que Vega en la banda de Daniel se perdía, pues hemos sacado Manu Reynes. Que tiene ese equilibrio en llegada y que es un jugador que en los últimos minutos, cuando al contrario bajan, él les fue a hacer mucho daño en los últimos metros. Todo ha salido, hemos sido capaces de no encajar y después meter ese gol que nos ha levantado a los tres puntos y que nos ha dado una satisfacción grandísima a todos los que estamos trabajando. Y estoy convencido de que era toda la ficción. No hacía falta ganar un partido que la fue en Santa. Y dedicárselo a ellos que han estado en partidos, pues pasándolo mal. Entendí que los dos, Oscar Vega y Vega, son dos jugadores que no han tenido tantos minutos, que están frescos, que ahora salen con muchas ganas. Y he entendido que, bueno, entendí que en un momento determinado, pues Javi Salidora es un juego rápido y que es muy difícil de desbordar al espacio. Y por mucho velocidad que tengan en esa banda, pues aunque no sea lateral derecho, es un juego muy sacrificado, muy comprometido con el exporto defensivo y muy posiblemente no sea su puesto específico para este partido. He preferido no poner a Salidora por la velocidad. Estoy absolutamente de acuerdo con el equipo. Ha jugado muy bien, ha jugado bien en equipo. Pero si ha sobresalido algunos jugadores en jugadas determinadas con poderío, con fuerza y que ha desarmado al contrario, muchas veces ha desconectado todo el juego ofensivo del Virgo Valeti, es un juego que es un cortecto físico. Hasta hoy todo lo que me demuestra es que llega, que pues técnicamente es un juego que es correcto y que además no tiene unas pérdidas importantes en un sitio difícil. Y además tiene llegada en estrategia y nos protege mucho defensivamente. Y yo por lo tanto estoy encantado contra Quintero. Estoy encantado desde el primer día que ha jugado y que vino. Pero voy a jugar con un partido soberano. Estoy contentísimo, no entro por ningún sitio porque para nosotros el partido era vital y terminante para que emocionalmente empecemos a creer que es posible ganar partidos aquí en casa y que podamos salir de la situación en la que estábamos, que era difícil. Y aquí tienes un jugador que escucha. Que escucha, sale de sus posibilidades, saca el máximo rendimiento y que a veces los errores de juventud me han hecho hacer en un momento determinado no medir la entrada, no medir dos veces el impulso del ímpetu, pero después la inteligencia del juego. Y es un jugador que hoy me lo ha demostrado todos los días. Me lo ha demostrado en entrenamientos, que él sabe que trabaja con humildad porque sabe que técnicamente tiene que mejorar mucho, pero está por la labor en él, que es el futbolista y se ha empeñado. Y va en el camino. O sea que estoy encantadísimo. Y además que nos ofrece muchas cosas. ¡Gracias!